Hay enfrentamientos que están predestinados, en la recta final es inevitable que los más grandes terminen chocando Solo una tripulación logrará hacerse con el One Piece y a decir verdad, la competencia está más viva que nunca Todos están haciendo sus movimientos y ninguno piensa dar un poco de ventaja Estoy muy motivado por lo que quise traer un nuevo formato donde compararé las bandas más poderosas del momento La dinámica consiste en que tomaré un tripulante por tripulante y lo compararé con su opuesto Un ejemplo sería Usopp contra Supersónico en el caso de ser los sombreros de paja contra los piratas de Kurohige De esta forma podremos analizar a detalle cuál tripulación está más preparada Porque me caen bien, vamos a arrancar comparando los comandantes de un Yonkou De cierta forma no es la verdad absoluta, pero sí vamos a tomar en cuenta todos los aspectos conocidos hasta ahora Por lo que hablaremos con base dejando el fanatismo de lado para que esto quede lo mejor posible El crecimiento que están teniendo los sombreros de paja no ha pasado desapercibido Su actuación en la tierra de Wano alarmó al gobierno mundial, quien los considera una amenaza inminente En el caso de los piratas de Kurohige no se quedan muy detrás Ya que se han fortalecido enormemente robando habilidades poderosas Hoy me siento con bastantes ganas de comparar los sombreros de paja y los piratas de Kurohige Intentando hacer el video lo más completo posible sin pasarme ningún detalle por alto Te pido algo de todo corazón, suscríbete y ayúdame en este viaje Pienso traer comparativas de otras tripulaciones para así conocer muy bien los piratas que las conforman El nuevo mundo está plagado de tipos fuertes que merecen la atención La situación no puede estar mejor Te recomiendo a que mires el video hasta el final si lo hará muy interesante Te invito a que te relajes, busques tu botana favorita y utilices audífonos para una mejor apreciación Sin más que decir, empecemos con el video Quiero comenzar con los médicos de la tripulación Antes que nada ya tengo mi ganador y puede que algunos no compartan mi opinión Doku es un asesino despiadado que además de tener buenas habilidades para el combate Tiene una habilidad que le permite transmitir cualquier tipo de enfermedad al oponente La distancia le favorece sin embargo sabe utilizar muy bien la os a corta distancia Lo acompaña a su caballo Stronger por lo que fácilmente puede luchar en el aire Siendo objetivo Doku es un luchador completo Ahora vamos con Chopper, gracias a su habilidad puede tomar distintas formas Sacando ventaja en numerosas situaciones Es habilidoso para el combate cuerpo a cuerpo y suele idear estrategias De haber un enfrentamiento entre estos médicos la cosa estaría muy pareja Pero me inclinaría por Chopper ya que tiene más resistencia Y puede usar el Monster Point, transformación que lo ayudaría muchísimo Sin embargo este resultado no está cantado ya que fácilmente sería debatible Mi punto es para Chopper Probablemente una de las peleas más esperadas El duelo de francotiradores Antes que nada este combate estaría cantadísimo Pero hay varios factores a tomar en cuenta Supersónico consume una habilidad que le permite teletransportarse Esto sumado a su puntería y velocidad lo hacen casi indetectable Es un francotirador sigiloso con una puntería milimétrica Lo hemos visto en acción en varias ocasiones Claramente es fundamental siendo un gran apoyo a larga distancia Ahora hablemos un poco de Usopp Depende principalmente de sus proyectiles y no tiene capacidades tan pulidas como Supersónico Por lo que siempre saca ventaja del entorno aprovechando todo lo que pueda usar a su favor Si se diera este combate claramente Supersónico aplastaría a Usopp Pero no hay que descartar que este último tenga un power up antes de que se dé esta batalla Pero como estamos hablando de su nivel actual Me inclino por Supersónico Si es tu objetivo este es una de las peleas más disparejas Ya te explicaré todo mejor Nam es la navegante así como uno de los pilares fundamentales de la tripulación Su nivel de poder es elevado ya que cuenta con buenos conocimientos sobre el clima Y tiene un arma con la que genera descargas eléctricas potentes Además tiene a Zeus que le brinda apoyo Aunque no tenga resistencia y parezca indefensa Puede generarle daño incluso a un comandante de un Yonkou Ahora bien Katarina Devon es una criminal proveniente del nivel 6 de Impel Down Sobrevivió a la masacre que se vivió allí Y lo más importante consumió una swan mitológica Que le permite copiar cualquier apariencia Sin embargo esto no se queda solo allí Ya que seguro debe tener una resistencia exagerada y alguna habilidad especial De darse un combate en las condiciones actuales me inclinó por Katarina Devon Razones de sobra ya que aún Nami no se encuentra al nivel de enfrentarla Una pelea muy interesante que la verdad despierta tensión Sobre todo por cómo se desenvolverá la batalla El Caballero del Mar es uno de los mejores combatientes de los Hombreos de Paja Es un Gyojin que ha pertenecido a muchas tripulaciones de renombre Derrotó a Wusku sin complicaciones a pesar de ser un agente bastante fuerte Su nivel de poder está claramente equiparable a un comandante de un Junko Si hablamos de Vasco Shot es un criminal atroz amante de la violencia Apodado el Bebedor y aunque suene curioso consume una habilidad que le permite controlar el alcohol En esta ocasión tengo mi decisión firme hacia Jinbei Ya que lo considero más preparado para este combate Cabe aclarar que hablo en condiciones actuales Si contamos los votos vamos 2 a 2 Por lo que esta comparación está bastante pareja Aún nos faltan varios combates así que sigamos avanzando Estoy seguro que será una de las mejores peleas Ya que ambos combatientes cuentan con habilidades muy poderosas Verdaderamente está muy pareja por lo que inclinarse hacia uno u otro no está nada mal Nico Robin es la arqueóloga de los Hombreos de Paja además de una gran combatiente En Wano rompió sus límites y mostró una transformación aterradora Su nivel de poder es muy alto y proyecta ser más fuerte San Juan Wolf hasta hace muy poco era un completo misterio No teníamos explicación de cómo logró salir de Impel Down y luego ser más grande que el cuartel general Pero esto si tiene una explicación coherente ya que consume una habilidad que le permite agrandar su cuerpo Ahora bien de darse un enfrentamiento seguro sería una completa locura La destrucción que generarían no es normal Mi punto es para Robin aunque está muy pareja la pelea La arqueóloga no le sacaría tanta ventaja Esto será un espectáculo sin ninguna duda El cyborg Franky es el carpintero de los Hombreos de Paja así como uno de sus mejores luchadores Su nivel de poder es muy alto y tenemos prueba de ello Ya que barrió con Sasaki en Onigashima Con sus mejoras ha logrado convertirse en un arma humana con capacidades muy altas Ahora en Ed Head puede que crezca aún más Si hablamos del rey corrupto es un objeto perverso que quiere apoderarse de todo Consume una habilidad muy curiosa que le permite fusionarse con cualquier isla Pudiendo así controlarla a voluntad Siendo una ventaja que le viene de maravilla La vimos en acción cuando le complicó las cosas a los agentes de SWORD en Hachinosu Si hablamos de un enfrentamiento entre Franky y Pizarro La lucha estaría muy igualada Pero hay uno que sacaría ventaja y parece es mi voto Me inclino por el rey corrupto Ya que lo veo más preparado Claro estamos hablando de ambos en sus condiciones actuales Es el turno del enfrentamiento número 7 Dos combatientes algo misteriosos Que poseen muy buenas habilidades Brook es el músico de los sombreros de paja Es un espadachín muy habilidoso que aunque no fue de los más destacados de Wano Si posee un gran nivel Enfrentó a Big Mom y no le tuvo miedo en ningún momento Siendo una hazaña digna de reconocer Ahora bien su contrincante es la Fite Cabe aclarar que tenemos un poco de información sobre él Por lo que es complicado tener una idea Algo interesante es que se cole en una reunión en la Tierra Santa Claramente tiene muchas cualidades para el espionaje En lo personal me llama mucho la atención ya que parece esconder muchas cosas Algo interesante es que posee alas y seguro se debe a una habilidad Este enfrentamiento promete mucho pero por la poca información que tenemos Quiero dejarlo en empate No tendría sentido colocar un ganador Ahora vamos con los máximos exponentes de cada tripulación Quiero hacer mucho énfasis en este combate Ya que será trascendental Sanji contra Burgess Quiero decir de antemano que tengo un claro ganador Pero esto va un poco más allá Sanji es el cocinero de los sombreros de paja Así como uno de los combatientes más poderosos En Onigashima derrotó a Queen la Plaga Un sujeto que está al nivel de un segundo comandante Dato importante es que Sanji lo venció bien Gracias a su power up del factor linaje Vamos con Burgess El primer capitán titánico así como un gran miembro de confianza para Kurohige En el coliseo sería completamente humillado por Sabo Pero no nos dejemos guiar por esto Ya que consume una habilidad que lo hace súper fuerte Muy bien de haber un enfrentamiento entre estos Me inclino sin pensarlo por Sanji Este último tiene mucho talento y no creo que se complique tanto para vencerlo Pienso con firmeza que esta no será la verdadera pelea Ya que veo mejor un Sanji versus a Okiji El antiguo almirante sí sería un completo reto En caso de darse esta pelea Mi voto sin pensarlo sería para Okiji Ya que es un completo monstruo Y estamos llegando al segundo escalón Una de las peleas más esperadas de toda la obra Un duelo entre dos espadachines que se toman las cosas muy en serio Zoro es el primer tripulante y una de las alas del capitán Desde pequeño entrena todos los días con la ambición de ser el mejor espadachín del mundo Su crecimiento ha sido exponencial al punto de cortar a la criatura más poderosa del mundo Si hablamos de Shiryu es un espadachín violento Que fue sentenciado a prisión por masacrar a los presos Su estilo de combate es basado en el sigilo y potenzoesto con la habilidad de Axalon Complicó bastante las cosas para el grupo de S.W.O.R.E. en su visita a la isla pirata Muy bien quiero mencionar que esta pelea será muy pareja Ya que ambos tienen potencial de sobra Solo que siento que uno saca ventaja en las condiciones actuales Me inclino por el cazador de piratas Ya que está a un nivel altísimo Logró detener un ataque de dos Junko combinados Y cortar a Kaido Vencer a Shiryu no será imposible para él El último combate es una pelea predestinada Puede que defina la nueva era y resulte en el nuevo rey de los piratas Luffy es un novato que lleva la voluntad de Roger Tiene el deseo de ser la persona más libre y conquistar los mares Actualmente alcanzó el nivel de los Junko Y gracias a su habilidad está a un nivel muy alto Por su parte Kurohige tiene dos habilidades con un poder devastador Y tiene la capacidad de ideal planes para siempre llevar la ventaja Puede que este combate sea la pelea final para definir quien conquistará los mares Si hablamos de actualidad están muy parejos Todo depende de como se desenvuelva la pelea Sería muy interesante ver el techo de ambos Veo correcto un empate ya que no siento que ninguno se saque una ventaja considerable Verdaderamente ambas tripulaciones se encuentran muy parejas Si te gustó el video me gustaría que me lo dejaras saber debajo en los comentarios Déjame un buen like ya que no vas a subir más videos de One Piece Suscríbete para no perderte mis próximos videos Gracias por llegar hasta esta parte Soy Miguel de Vicente Te mando un abrazo Hasta la próxima ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias.